Acabamos de realizar el desarbitraje de CDRs y la verdad que no ganamos dinero, sino lo contrario, perdimos más del 20% de la operación. Lo cual pareciera muchísimo, pero esto no se debe a que hicimos una mala lectura del mercado o que no se dieron las condiciones que nosotros queríamos, sino que todavía este desarbitraje no se acomodó como se tiene que acomodar y por lo tanto estar parado en un CDR que está desarbitrado por encima puede ser muy riesgoso. Estamos hablando de que se puede perder un 37% si tienes el CDR que está desarbitrado. Si no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, déjame aclararte lo que es el desarbitraje de CDRs. Básicamente, como todos saben, los CDR tendrían que cotizar a un tipo de cambio, el tipo de cambio contado con liquidación, el famoso dólar liqui. Pero la realidad es que cada CDR tiene su tipo de cambio particular, dado que se ajustan según la oferta y demanda y también el valor del precio de la acción de Estados Unidos y el valor del CDR. Bueno, muchísimas veces no se actualizan de forma correcta y por ahí hay algún CDR que está sobrevaluado y otro CDR que está subvaluado. Entonces lo ideal sería vender aquellos CDR que están sobrevaluados, dado que estamos vendiendo a un tipo de cambio más caro, y comprar esos CDR que están subvaluados. Obviamente, siempre y cuando que sean CDRs interesantes. No vamos a comprar cualquier CDR por comprar, sino también entender cuándo podemos comprar algo muy caro, que sería un grave error, y cuándo podríamos vender algo muy caro, que ahí sería lo correcto. Bueno, lo que te voy a mostrar en este video es toda esta operación, la que hicimos, y también explicarte paso a paso y con diapositivas cómo corresponde evaluar el tipo de cambio del CDR que vas a comprar. Además, con esta información podés evitar comprar un CDR a sobreprecio, porque muchas veces me pasa que muchos amigos míos me dicen, Santi, mirá, yo compré el CDR de Coinbase, yo compré el CDR de Apple, pero al otro día me desperté y estaba en grandes pérdidas, pero me fijé y no aumentó ni el contado con liquidación, ni tampoco aumentó o disminuyó el precio de la acción. ¿Qué está pasando? Y bueno, la realidad es que compraste a sobreprecio este CDR. Bueno, vamos a explicar esto paso a paso y bien detallado para que sea de un fácil entendimiento, y también debo decirte que mostrarte esto me tomó muchísimo, muchísimo trabajo. Por lo tanto, para que vos veas este video, te voy a tener que cobrar algo, que es simplemente un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Bueno, una vez que pagaste el precio del video, vamos con el desarbitraje de CDRs. Bueno, acá podemos ver que estábamos en la app del celular y nosotros, mientras estábamos de vacaciones, vimos que estaba esta oportunidad de arbitraje. Podemos ver que teníamos grandes ganancias en MicroStrategy, en el CDR de MicroStrategy, y este CDR estaba muy sobre la par de su tipo de cambio. Entonces, lo que hicimos fue venderlo. Acá, como podemos ver, nos vamos a ir al historial y podemos ver que realizamos la venta de este CDR. Un total de 940.538 pesos argentinos. Esta fue la venta del CDR de MicroStrategy, y acá estaría el comprobante del movimiento, para que veas que todo lo que nosotros te mostramos en este canal es lo que hacemos con nuestro dinero. Fíjense que abajo está la compra de Coinbase, que vamos a hablar de eso. Y ahí me van a preguntar por qué compré Coinbase con el dinero que vendí MicroStrategy. Y básicamente porque tiene una correlación positiva y son empresas del mismo sector. Es decir, de que yo estoy vendiendo algo que está sobrevalorado para comprar una acción similar. No igual, porque la correlación no es perfecta, no es perfectamente positiva. Pero sí es positiva. Esto quiere decir que cuando Coinbase tiende a subir, MicroStrategy tiene que subir. Esto también va de la mano con el precio de las criptomonedas. Por lo tanto, si baja Bitcoin, seguramente va a bajar el precio también de MicroStrategy y también de Coinbase. Por eso es la pérdida que te voy a contar, pero si yo no hubiese movido mis fichas rápido, hubiese perdido más dinero. Te lo voy a mostrar detalladamente para que lo entiendas paso a paso. Bueno, acá podemos ver todos los movimientos que nosotros realizamos, pero me interesa mostrarte solamente lo que se trata del desarbitraje de CDRs. Acá si vamos a la calculadora, nos vamos a dirigir a ver el precio total que nosotros tuvimos. Tenemos 940.538 dividido en 90 y podemos ver que vendimos a 10.450. Ese sería el precio de venta final que vendimos el CDR de MicroStrategy. Podemos ver que si nos dirigimos ahora a mercado, vamos a ver el precio actual de MicroStrategy. Vamos a ir acá a CDR, buscamos MicroStrategy y fíjense que acá tengo que poner el ticker mejor para que se actualice más rápido, pero acá está. Podemos observar que ya bajó 10.150. Entonces mi venta fue correcta. Por ahora hicimos lo correcto porque lo vendimos más caro, contando comisiones, inclusive lo vendimos más caro, y ahora el CDR está cotizando a 10.150. Esto fue la semana pasada y te vamos a traer actualizado al día de la fecha. Por lo tanto, quedaste en este video que te voy a mostrar también por qué las pérdidas. Bueno, por lo tanto hicimos un buen negocio hasta eso. Nos ahorramos una pérdida del 5,36% dado que vendimos en un muy buen nivel la acción de MicroStrategy. Mejor dicho, el CDR de MicroStrategy. Bueno, acá vamos a ir a un poco de mercado y vamos a ver a cuánto está cotizando un poco más actualizado el precio. Vamos a ir al mercado. Acá nos vamos a dirigir a CDR y acá vamos a poner el CDR de MicroStrategy. Ponemos el ticket MSTR y acá podemos ver que está 9.600. Por lo tanto, cayó muchísimo más. Y ahora me van a decir, Santi, ¿por qué sabías que iba a caer? Y no porque sea mago, porque no puedo predecir el futuro y decirte con tanta seguridad que iba a caer, sino porque estaba sobrevalorado este CDR y ya te voy a explicar por qué. En realidad no el CDR, el tipo de cambio del CDR estaba sobrevalorado. Bueno, me interesa también ver el CDR de Coinbase. Podemos ver que bajó muchísimo, entonces sería una buena oportunidad para comprarlo. Acá te voy a explicar también por qué perdí dinero en esta compra. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo yo me di cuenta de este desarbitraje. La verdad, quiero darle crédito a Gabriel Martín, dado que él me hizo dar cuenta de esta operación, hablando con él y también en un video que subimos, hablando de este desarbitraje, esta oportunidad. Y justo cuando estábamos hablando, yo me di cuenta que tenían tenencia MicroStrategy. Por eso la vendí. Y ahí él me explicó y de ahí empezamos a indagar más para entender todos estos movimientos y traértelo en el canal. Bueno, para eso vamos a ir a este gráfico y fíjense chicos que acá hay diferentes líneas. Esta línea representa el tipo de cambio de cada CDR. Podemos ver que este CDR que vemos aquí, lo vamos a cliquear, es el tipo de cambio de MicroStrategy. Acá también, por ejemplo, está el tipo de cambio de Riot. Y acá los diferentes tipos de cambio. Este es de Coinbase, por ejemplo. Por eso compramos Coinbase. Y fíjense que tienden a alinearse. En el tiempo tienden a alinearse, pero pasan estos eventos, como vemos acá, en el que se desarbitra. Y acá es cuando nosotros tenemos que tener la oportunidad de venta y no de compra. Acá nunca, nunca hay que comprar sino vender si es que lo tenemos en tenencia. En el caso de que nosotros nos encontremos en esta zona, pueden ser oportunidades de comprar, por ejemplo, acá Riot. O también si vamos en el pasado, acá podemos comprar Riot también. O también comprar Coinbase, como lo hicimos nosotros cuando vendimos MicroStrategy. Bueno, y ahora me van a preguntar, Santi, ¿cómo puedo poner todas estas líneas del tipo de cambio para darme cuenta que CDR está desarbitrado? Vamos a eliminar los dibujos e indicadores. Y podemos ver que acá tenemos una sola línea de tipo de cambio, que me da 1.256,90. Este es el tipo de cambio de nada más y nada menos que de Apple. Para poder ver este tipo de cambio, lo que vamos a hacer primero es ir al buscador y vamos a poner BCBA, que sería para que se busque en el mercado argentino, dos puntos y vamos a poner AAPL. Para nosotros obtener el tipo de cambio, tenemos que saber el famoso ratio del CDR. Básicamente, el ratio del CDR es cuántas fracciones de CDR equivale a una acción. Para eso podemos ir a varias páginas, como por ejemplo la del Banco Comafi. Pero me gustó mucho la página de Gaby Martín. Les mandamos un gran saludo a Gaby, donde te lo muestra de una forma bastante más intuitiva. Acá nos dirigimos a su página, gabrielmartin.yt, de YouTube seguramente. Y acá nos vamos a ir a herramientas. Acá va a decir ratio CDR, cliqueamos. Y fíjense que acá tenemos los ratios de todas las acciones o de todos los CDR, mejor dicho. Y podemos ver que acá está la de Apple y me dice 20 a 1. Bueno, yo me quedo con esto, con 20 a 1. Y vamos de vuelta al gráfico. En el gráfico vamos a poner por 20. Y nosotros acá vamos a poner dividido, NASDAQ, dos puntos, AAPL. Cliqueamos y nos va a llevar directamente a este gráfico. Acá tienen la fórmula, chicos. Lo vamos a hacer de vuelta rápido. Lo pueden poner en paréntesis también para que no se equivoquen. Vamos de vuelta. BCBA, dos puntos, AAPL. Esto en el caso de que quieran ver Apple. Por 20. Dividido. Y acá ponemos NASDAQ, dos puntos, AAPL. Cerramos paréntesis, cliqueamos y nos lleva directamente a este gráfico que nos muestra el tipo de cambio. Bueno, lo que me interesa es empezar a comparar el tipo de cambio con un CDR con el de otro CDR. Entonces, para eso nos vamos a ir a esta sección donde dice comparar o adherir un símbolo. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, podemos comparar con otro CDR. Fíjense que acá ya me tiene guardado la de CDR de Coinbase. Voy a cliquear directamente, no lo vamos a poner, se calcula de la misma manera. Y podemos ver que están muy correlacionados, básicamente el mismo tipo de cambio. Pero ahí nosotros vamos a ver cómo está cotizando MicroStrategy. Entonces, es de la misma forma que le hicimos anteriormente. Abrimos paréntesis y ponemos BCBA, dos puntos, MCTR. Acá vamos a poner POR y tenemos que buscar el ratio. Vamos a ir de vuelta a la página de Gaby y acá ponemos MCTR y podemos ver que es 20 a 1 también igual que Apple. Entonces, nos dirigimos de vuelta por 20 dividido y acá NASDAQ, dos puntos, MCTR. Y acá cliqueamos, cerramos paréntesis y acá fíjense que nos figura esta línea gigante que esta es la cotización del CDR de MicroStrategy. Esta es una forma de verlo de manera gráfica a esta diferencia y esta oportunidad de venta. Fíjense que está hace muchísimo tiempo este desarbitraje. Estamos hablando que está alrededor de 20 días, lo cual es mucho tiempo, no suelen durar tanto. Pero de esta forma nosotros nos damos cuenta de que CDR está cotizando sobre encima, o sea, por un tipo de cambio mucho más grande del que tiene que cotizar, o por un tipo de cambio más bajo. La idea de esto es que si vos tenés MicroStrategy, esto puede caer en cualquier momento. ¿Por qué? Fíjense que esto ya pasó en el pasado y siempre, siempre actúan como imanes de peso y se correlacionan. Te voy a mostrar un ejemplo que pasó con Riot Games. Acá vamos a añadir símbolo y es lo mismo que lo que veníamos hablando antes, chicos. Fíjense que ya la tengo acá guardado, voy a anotar directamente, voy a cliquear, pero es la misma forma. Fíjense que está el x3 y ese x3 por el ratio, es 3 a 1 el ratio de Riot. Bueno, yo cliqueo y miren lo que pasó acá. Acá también, en un momento, Riot estuvo sobre la par y corrigió, inclusive después bajó. Bueno, lo mismo puede pasar con MicroStrategy. Por eso yo creo que no es negocio comprar hoy en día MicroStrategy. ¿Por qué? Porque está un tipo de cambio muy, muy caro. Bueno, y alguien me puede decir cómo podemos comparar el contado con liquidación promedio de los CDR. Y para eso nos vamos a dirigir a otra página que es de otro canal de YouTube, no es de Gabi ni siquiera del mío, sino que es de Clave Bursátil. Le vamos a mandar un saludo a los chicos de Clave Bursátil, no los conozco. Pero la verdad que su página me ayudó muchísimo para ahorrarme trabajo y para poner directamente el CCL promedio de los CDR. Acá nos vamos a dirigir a su página. Y fíjense que acá en esta sección tienen para ahorrarnos el trabajo de hacer toda esta fórmula que estaba tipeando yo manualmente. Y fíjense que acá dice $CCL CDR y lo que hace pone los principales CDR y lo promedia. O sea, los principales 5 CDR y los promedia para tener un tipo de cambio más claro. Entonces acá nosotros copiamos fórmula, aceptamos y nos vamos a dirigir a TradingView. Acá vamos a añadir un símbolo y fíjense, yo simplemente hago Control-V y ya se agregó esa línea turquesa que es el tipo de cambio de los CDR promedio. Por lo tanto, esto nos evidencia de que la mayoría de los CDR cotizan a la par, digamos. O sea, cotizan a este tipo de cambio del contado con liquidación promedio y actúan de manera muy, muy similar. Pero podemos ver que acá Riot Games tuvo una sobrevaloración del tipo de cambio, al igual que MicroStrategy. Pero que ya corrigió. MicroStrategy va a corregir y puede caer alrededor de un 30%. Fíjense chicos, vamos a poner acá, que alrededor, nos exagera un poco, del 17%, 20%. Es bastante. Otra forma también para verlo de una manera más intuitiva, pero me interesa mucho que entiendan esto, es a través de la página de Gaby. Que, a ver, realmente lo estamos mencionando tanto por el valor que aporta. No es que nos están pagando nada por hablar de esta página. Sino que la verdad que es algo muy útil. Acá, si nos venimos a herramienta, tablas del CCL, del CDR, fíjense que acá nos muestra los desarbitrajes. Acá nos dice que MicroStrategy está sobrevaluada por un 20%. Y acá, estas empresas están subvaluadas por un 2,83%. O sea, el tipo de cambio está más bajo que el tipo de cambio convencional. Fíjense que acá está el tipo de cambio promedio. Y de acuerdo a eso, te dice si está por encima o por abajo. MicroStrategy está cotizando a 1,510. Una verdadera locura. Bueno, de acuerdo a esto, te voy a mostrar los movimientos que hicimos. Para que te des cuenta lo que está pasando y también por qué perdimos dinero. Para eso, vamos a entrar a nuestra cuenta de Inview. Acá podemos ver que tenemos el valor de nuestro portafolio de inversión. Y acá nos vamos a dirigir a movimientos. Una vez que estamos en movimientos, podemos visualizar que tenemos remuneraciones por diferentes activos que nos dan dividendos. Pero acá, fíjense que hay una venta de MicroStrategy. Y nosotros, te voy a mostrar detalle del boleto, lo vendimos a 10,550. Que con comisiones y demás nos quedó 10,450, que fue un excelente precio. Si yo me dirijo a mercado, acá CDR, y yo pongo MCTR, podemos ver que está 9,990. Entonces, lo vendimos a un excelente precio. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué tuve pérdidas por lo siguiente? Básicamente, nosotros lo que hicimos fue colocar este dinero en una acción o un CDR similar. Que fue el CDR de Coinbase. Y este CDR con la bajada de las criptomonedas cayó muchísimo. Es muy volátil. Por lo tanto, perdimos mucho dinero. Y encima de esto, MicroStrategy no cayó tanto. ¿Por qué? Porque todavía no se arbitró. Todavía no volvió al tipo de cambio que tiene que estar. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo perder muchísimo más si me quedaba en MicroStrategy, dado que en algún momento se va a acomodar. Fíjense, acá está la compra de Coinbase y nosotros lo compramos a 9,860. Y en el mercado, la verdad, que está bastante más bajo. Vamos a ir acá a CDR, ponemos Coin y podemos ver que está 7,500. Bueno, vamos a ver cuánto dinero perdimos. Acá hicimos esta hoja de cálculo que la vamos a entregar en mi grupo de Telegram de manera gratuita para que estudies todos mis movimientos. Que vamos a dejar abajo en la descripción para que te unas y así aumentar la comunidad en Telegram que siempre mandamos encuestas, preguntas y además brindamos muchísima, muchísima información. Bueno, acá podemos ver la venta de MicroStrategy. Que esto fue excelente. Nosotros vendimos 90 cantidades del CDR de MicroStrategy a de 1,550. Que nos dio un capital de 949,500 pesos. Las comisiones que fueron 8,961 pesos. Y teníamos un total de 940,538 pesos. Esto fue excelente. Precio actual de MicroStrategy está en 9,920. Por lo tanto, un porcentaje de ganancia que tuvimos del 5,35%. O sea, ganamos 47,738 vendiendo este CDR. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la compra de Coinbase. Coinbase estaba a 9,860 cuando nosotros compramos y compramos 111 unidades nominales. Esto me da un capital de 1,094,000 pesos. Y terminamos gastando con las comisiones 1,140,000 pesos. Ahora podemos ver que Coinbase está cotizando a 7,916. Lo cual es una pérdida del 20,47%. Pero ahora vamos a ver esto de manera gráfica. Si bien todos me van a decir, Santi, a ver, no te sirvió de nada saber este movimiento. Perdiste un montón de dinero. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque todavía no se acomodó el tipo de cambio de MicroStrategy. Y el de Coinbase está inclusive un poquito más bajo de lo que está el promedio. Y yo confío en este tipo de CDRs y son muy parecidos. Ya vamos a ver qué pasó en los términos gráficos en las acciones de Estados Unidos de cada una de estas empresas. Si nos dirigimos a TradingView, acá vamos a ir a Coinbase. Vamos a alejar un poquito el gráfico. Y podemos ver que la empresa en dólares cayó muchísimo. O sea, cayó un 30%. Y nosotros la compramos en este piso donde podemos ver la caída del 20%. Bueno, nosotros la compramos en esta sección. Pero estamos hablando de CDRs. Entonces vamos a ir al mercado Bima. Nosotros la compramos a 9,000. Entonces la compramos en este piso. Esta es la caída que nosotros experimentamos. Pero esta caída se dio por el mercado. Se dio porque el precio de la acción en dólares cayó. Y por lo tanto, el precio del CDR cayó. El CCL en estos tiempos se mantuvo muy, muy quieto. Muy equilibrado. No hubo grandes subidas ni grandes bajadas. Entonces fue meramente por el mercado. Ahora, si yo voy a la acción de MicroStrategy. Podemos visualizar que hubo caídas en su precio. No tan grandes como la acción de Coinbase. Pero sí hubo grandes caídas, el 12%. Ahora, si me dirijo en el mercado argentino. Podemos ver de que no hubo caídas. De que se mantuvo en esos niveles. Y por qué se dio por el desarbitraje. Por eso no coincide el gráfico de Coinbase con el de MicroStrategy. Ahora, esto puede provocar una gran caída de este CDR. Y si llegas a comprar ahora este CDR. Entendé que lo vas a pagar un 20% más caro. Es una verdadera locura. Así que bueno, por esto se dio todo, todo este movimiento. Y por más que hayamos perdido capital. No lo veo nada mal. Y sé que lo voy a recuperar. Inclusive estoy muy seguro de que vamos a tener grandes ganancias. Y de que no voy a arrepentir de vender el CDR de MicroStrategy. En estas condiciones. Dado que está sobrevalorado. Bueno, ahora quiero decirte que no te vayas del video. Porque vamos a explicarte de una manera muy, muy sintética. De qué se trata todo esto. Y si tienes alguna duda. Estoy seguro que con estas diapositivas. La vamos a poder responder. Bueno, vamos a hablar del desarbitraje de CDRs. Podemos ver de que acá tenemos los diferentes CDRs. Que están como por ejemplo Coinbase, Tela, LSP500, MicroStrategy. Y que deberían cotizar al mismo contado con liquidación. Pero la realidad es que cada uno cotiza a su tipo de cambio. Vamos a decir que es su tipo contado con liquidación. Bueno, ¿cómo podemos saber cuál es el valor del tipo de cambio de cada CDR? Bueno, para eso hay que entender el ratio. El valor del CDR en pesos. Y el valor de la acción en dólares. Nosotros sabiendo esto vamos a hablar de Apple. Sabemos que Apple tiene un ratio de 1 a 20. O sea, un CDR representa un veintiavo de la acción de Apple. Bueno, para eso tenemos que ir por ejemplo a la página del Banco Comafi. O a la página de Gaby. O a cualquier otra página que te explica el ratio. Que te muestre el ratio de cada CDR. La verdad que hay muchísimas. La de Gaby me gustó mucho porque lo hace de manera bastante intuitiva. Y acá podemos ver que Apple tiene el tipo de ratio de 20 a 1. Bueno, entendiendo esto hay que saber el precio del CDR, multiplicarlo por el ratio, dividirlo, el precio de la acción en dólares. En el caso de Apple vamos a ver lo siguiente. Tenemos 222,77 dólares que vale la acción. Tenemos 4.025 que vale el CDR. Y el ratio es 20 a 1. Entonces, según la fórmula matemática que te mostré recién y con estos datos, podemos calcularlo. Si nosotros multiplicamos 14.025 por 20 y lo dividimos por el valor de la acción, 222,77. Me da un tipo de cambio muy razonable de 1.259. Ese sería el contó con liquidación que se le está asignando a Apple en estos momentos. Bueno, pasando con MicroStrategy, me da de que está 130,37 dólares la acción. El CDR está 9.990 y el ratio 20 a 1. Si yo agarro y hago 9.990 por 20 y lo divido por el valor en dólares, me da un tipo de cambio de 1.532,52. Una verdadera locura la diferencia. Podemos visualizar de que 1.532 es mayor a 1.259, me conviene dolarizarme este tipo de cambio. Y hay una diferencia del 21,7%. Una verdadera locura. Bueno, entonces acá está la oportunidad que nosotros vimos. Fue vender MicroStrategy a este tipo de cambio y comprar Coinbase a este tipo de cambio. ¿Para qué nos sirve esto? No solamente para realizar este arbitraje. Porque la realidad es que para hacer este arbitraje tenemos que tener en posición el CDR. Yo lo tenía en MicroStrategy y para mostrarte este video, realicé esta operación. Por lo tanto, si no lo tenés, te va a evitar comprar carísimo. Fíjense, ¿para qué nos sirve esto? Para vender caros, si es que tenemos en tenencia. Comprar barato, si es que el CDR está subvaluado y nos interesa comprarlo. Evitar comprar caros, sobre todo, porque alguien puede decir, ¡Uh, excelente momento para comprar MicroStrategy! Sí, capaz que la acción, pero no el CDR. Y evitar vender barato, porque capaz que vendes un CDR que está subvaluado su tipo de cambio. Y sobre todo, si querés evitar realizar todos estos errores, te invito a que te suscribas al canal y también que nos des un like y que te sumas. Dado que estamos cerca de llegar a los 90.000 suscriptores, nos ayudaría un montón que te suscribas y también que pongas un like a este video. También, si tenés alguna duda o alguna consulta, avísanos, dado que intentamos responder a todos. Soy Santiago Amat, gente hermosa. Es un placer estar de vuelta y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.